¿Oriente o Blooming? Y esta vez la pregunta no es sobre cuál es más grande o cuál está mejor que el otro. La cuestionante de hoy es ¿cuál de los dos tiene la camiseta más linda? Tanto la Academia como el Refinero presentaron sus camisetas modelo 2024 entre el miércoles y jueves de esta semana. Si bien los hinchas pudieron ver las camisetas con horas de anticipación debido a que la marca que los viste las publicó, los eventos tanto de Blooming como de Oriente estuvieron repletos de hinchas y socios. Ninguna es lisa. La celeste de Blooming tiene una especie de camuflado con distintos tonos de celeste en toda la parte delantera mientras que la manga y la espalda son lisas en su celeste clásico. También tiene detalles negros en las mangas y en el cuello. Oriente por su parte viste de verde completo con franjas verticales en dos tonos distintos. A estos se le suman detalles negros en los hombros y cintura mientras que las mangas y cuello son blancos. Estas camisetas se presentarán de manera oficial en el clásico cruceño jugado por la Copa Santa Cruz. El partido será este domingo en el Estadio Ramón Tahuicheguilera a partir de las 19.30 horas y claro, lo vas a vivir por el Deber Radio.